Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este Consejo Rápido vamos a hablar de algo, digamos, interesante porque nos puede dar bastante, nos puede ayudar bastante, digamos, al efecto este de la profundidad de campo, al Depth of Field. No vamos a hablar directamente de la profundidad de campo, sino que de algo que nos puede ayudar también a darle un poco más de realismo a nuestras escenas. Hablamos de la niebla. Ya tengo aquí montada una pequeña escena, nada elaborado como creo que se nota bastante, pero que va a cumplir sus propósitos. Renderizado se ve así, pero de lo que se trata es de ver cómo añadimos a nuestro ambiente, a nuestro entorno, la niebla. De acuerdo, así que lo primero que vamos a hacer es ir a acá donde dice Render Layers, esta parte de aquí, aquí está la parte de la camarita, ¿ya? Y ahí, acá, donde dice Passes o Pasadas, en realidad eso significa, vamos a dar clic en donde dice Missed. Primer paso. Segundo paso, vamos a quitarnos de la vista de cámara porque es importantísimo que veamos qué es lo que sucede. Segundo paso, vamos a ir a la parte de la cámara y vamos a decir que necesitamos el sensor de niebla, aquí donde dice Missed. Vea, segunda cosa. Tercera cosa, vamos a ir al mundo, acá donde dice aquí, a este iconito que parece un mundo, supongo. Una marca muestra de lo obvio, lo sé. Bien, ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Acá, pues, esta parte donde dice Missed, Pass o las pasadas de la niebla, es donde nos va a servir uno, donde dice Start, en donde va a comenzar a generarse la niebla. Vea qué es lo que pasa con este sensor, con este que vemos acá donde va el cursor, donde va mi ratón. Cuando yo le doy menos, ¿ve? ¿Qué pasa? Obviamente, si le doy más, pues, empieza más adelante la niebla. ¿Qué significa eso? Que mientras más cerca esté la niebla, obviamente va a estar más cerca de la cámara y todos los objetos, aunque estén bastante cerca de la cámara, si, por ejemplo, empieza ahí, en cero, pues, todo va a estar cubierto en niebla. Pero déjeme ver, creo que no, pero sí, efectivamente. En la vista rendered, no va a poder usted ver la niebla. Tiene que dar un F12, por supuesto. Vamos a quitar esto, vamos a hacer que termine en el frame 1. Así pues, vamos a hacer esto un poco más hacia allá. Sobre todo porque nuestros objetos están bastante alejados de la cámara, como es bastante obvio. ¿Sí? La profundidad, vea, de nuevo, vea el sensor de niebla. Ahora, esto, si se da cuenta, no se está moviendo. Se está haciendo más grande. Se mueve con el Start. Se hace más grande con Depth o profundidad. ¿Qué significa esto? Pues, obvio. ¿Dónde va a iniciar? Pues, donde nosotros querramos. Ahora, ¿qué tan largo va a ser el alcance de la niebla o qué tan corto va a ser el alcance de la niebla? Pues, eso lo vamos a definir donde dice Depth. De acuerdo, ahora, en teoría ahí debería estar, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. Vamos a dar F12 y vea usted. Déjeme cambiar. Ah, sí, ya está en GPU. Ahí. No hay niebla, ¿cierto? Ah, pero para eso tenemos que ir Control, flecha hacia la izquierda. Ir donde dice, aquí donde dice Render Layers. Este iconito de en medio, de entre el circulito y el tablero de ajedrez. Y decirle, Use Notes. Vea usted. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo importante y es que necesitamos un Mix. Entiéndase, podemos hacer acá Mix. Ah, no me va a dejar, me va a hacer buscarlo, ¿sabe? Ya vi. Aquí estás. Mix. Ahí. Ahora. Este Mist nos interesa que vaya en el factor F12. Y, una vez termine, procesa la niebla. Vea. Vea usted dónde dice que empieza. A esta altura. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si regresemos, le parece, a la parte del mundo? Donde dice Miss Pass. Y hagámosla más cerca. ¿Sí? Por ahí. ¿Sí? Tenemos F12. Y veamos qué pasa. Vea usted. Ah, mucho más cubierto de niebla. Que lo quiere ver más, con más atinamiento, pues cambiamos el Slot. Slot 2. Ahí vamos a decirle que empiece más allá. Mucho más allá. Y vamos a hacer F12. Muy bien. Hecho eso. Una vez que procese la niebla, por supuesto, porque eso es un posproceso. Vea la diferencia. Esto es lo que acabamos de hacer. Slot 2. Es decir, la distancia de inicio de la niebla está mucho más allá. De hecho, está pasando el cono, si se da cuenta, el cono prácticamente no está afectado por la niebla. Nuestro cubo, sí. Vea la diferencia con el Slot 1. Slot 1, Slot 2. Los objetos son exactamente los mismos. La escena es la misma, pero la niebla ha cambiado. Eso es todo, damas y caballeros. Así de fácil generamos nuestra niebla. Por supuesto que esto no estamos hablando de la luz volumétrica. Eso es punto y aparte. Eso lo podemos ver en otro video, si así le parece. Pero el día de hoy es todo sobre la niebla. Si es usted la primera vez que viene por aquí y le ha interesado, pues suscríbase. Sea bienvenido, sea bienvenida. Siempre, siempre que quiera. Publico videos dos veces a la semana. Uno a media semana y uno en domingo. Siempre, sin falta. Bueno, no vamos. Siempre no. Pero cada vez que se pueda. Que es, de hecho, la mayoría de veces. Si me quiere seguir en las redes sociales, pues también. Las direcciones están aquí abajito en la descripción de este video y en el post. Allá en mi blog. Mi blog es Diseño Libre. Esto es a Guatemala 2. Dos en números. .blogspot.com Ahí también, tanto en el canal como ahí en el blog, me encontraron un montón de videos. Con la diferencia de que en el blog va a encontrar muchos archivos .blend para que usted los descargue y haga con ellos lo que quiera. Las cargas totalmente gratis. Finalmente, también, si se quiere convertir en mi patrocinador, en mi benefactor, pues puede llegarse a mi cuenta de Patreon. La dirección, la dirección es, bueno, obvio, www.patreon.com Pleca a Guatemala. La dirección va a estar también aquí abajito del video y en el post del blog, al igual que al final de este video, en donde agradezco a las personas que ya son mis patrocinadores. Mil gracias. Ustedes hacen esto posible. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. Hasta entonces, sí, como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.